Ya tenemos nuestra masa en el congelador, ahora vamos a hacer el bizcocho, pero primero vamos a precalentar el horno a 180 grados y vamos a separar ahora los huevos, los ponemos en otro jarrón para que si salen rotos o no están frescos los podamos deshacer, incluso si cae alguna cáscara que caiga aquí la podemos quitar más fácilmente. Ahora vamos a batir los huevos, vamos a espumarlos y una vez esté a medio espumar, que hayan duplicado su volumen iremos añadiendo el azúcar poco a poco. Comprobaremos la textura, iremos comprobando cuando notemos que ya hay espuma y está blanquecina, vamos comprobando con insertar y sacar, si vemos que sale muy limpio es que todavía no está, que es que está blanquecina. Ahora incorporaremos la harina tamizándola poco a poco. Primero vamos a añadir un poco de extracto. Esta vez yo he usado extracto de galleta pero podéis usar el extracto que ya deseéis. ahora poco a poco, para que no se nos hagan grumos, añadimos la harina tamizándola. Ponemos un poco y con la lengua haremos movimientos envolventes. Una vez hemos comprobado que nuestra masa no tiene ya ningún grumo de harina y está totalmente integrada, procederemos a meterla en una manga pastelera. Ahora procederé a meterla en una manga pastelera. A veces es complicado hacerlo uno solo, solo tienes que coger un poco de manga. le vamos a dar esta mano teniendo que mandar la manga. Se va a seguir. ya tenemos nuestra masa afuera del congelador la ponemos sobre una bandeja y ahora vamos a escudillar nuestro bizcocho cogemos nuestra manga y ahora cortaremos y y y y lo primero que he hecho ha sido marcar un margen seguro es decir un margen de lo que necesito seguramente y lo que me va a llegar el bizcocho a partir de ahí he seguido rellenando mucho más hacia este lado que hacia este porque este es el lado que más va a enrollar para que así nuestros Pokémon puedan quedar arriba luego los bordes se puedan cortar ahora irá al horno 10 minutos ahora elaboraremos una almíbar que con un tpt es decir 50 de agua 50 gramos de agua y 50 gramos de azúcar lo podéis hacer también de las dimensiones que desees y lo haremos a 113 grados ya tenemos nuestra almíbar ahora lo reservaremos y dejaremos enfriar si quisiéramos haberle puesto alguna esencia se hubiera puesto mientras hierve excepto si es un alcohol si es un alcohol habrá que esperar a que esté frío esto acaba de salir del horno lo he quitado de la bandeja para que no le transmita calor ahora lo que haremos es con cuidado iremos envolviéndolo para que cuando se enfríe contenga la forma deseada que es esta ahora esperaremos a que enfríe y lo mojaremos en almíbar ya está frío ahora lo envolveremos y lo separaremos del papel así han quedado nuestros pokémons en el bizcocho lo que debemos hacer ahora es mojarlo en almíbar y reservar la parte más convenible para mojar el almíbar es esta ya que es la más porosa pero primero vamos a cortarla y dejarla acudada tenemos aquí nuestra almíbar y con un pincel vamos a mojar el bizcocho el bizcocho va a quedar bastante mojado ya que es bastante seco y así aportará jugosidad también va al gusto de cada uno ahora vamos a montar la nata tanto el recipiente como la nata deben de haber estado en el congelador para que así no se nos corte yo he echado 200 mililitros de nata y 50 gramos de azúcar que se echarán a mitad del montado ahora vamos a seguir a rellenar nuestro brazo de gitano con ello nos ayudaremos de una espátula y ponemos la masa evitando llegar a los bordes ahora enrollamos nuestro brazo de gitano y aquí tenemos nuestra receta ya presentada hemos recortado los dos laterales para que quede lo más sentado posible cualquier duda que tengáis o sugerencia la podéis hacer mediante youtube facebook o twitter dadle like y no os olvidéis de suscribiros adiós